Los pobladores del Viejo Chinandega celebran la rehabilitación de 15 kilómetros de carretera que comprenden de El Congo al Empalme Cossigüina. Jocelyn Medrano con el reporte completo. Finaliza la rehabilitación de más de 15 kilómetros de carretera en el municipio del Viejo Departamento de Chinandega, lo cual beneficia a la población de este municipio y sus comunidades aledañas, mejorando las vías de acceso para sus actividades sociales, productivas y económicas. Ha permitido que todos aquellos enfermos, incluso personas que han estado con grandes gravedades, ha permitido que también quiten menos, también los taxistas. Los productos que ellos cosechaban pues dilataban para sacarlos al mercado y que ahora pues solo sacan el producto y ahí lo transportan hacia... Antes se lo compraban aquí barato, aquí donde ellos viven ahora no, ellos lo van a vender a un mejor precio a la ciudad. Estamos hablando también de una zona muy importante en el tema del cultivo del maní y lógicamente también una zona ganadera. Ya se están haciendo los estudios para hacer el otro tramo, que es del empalme de Cossigüina, donde termina la carretera a Potosí. La reparación comprende desde el Congo al empalme Cossigüina y como parte de los beneficios a la población también se incluyó la construcción de más de 8.700 metros de cunetas revestidas. Es un asfaltado que tiene un pavimento para una duración de 15 años con el debido mantenimiento. El costo del proyecto es de más de 123 millones de Córdobas y se desarrolló gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID con la ejecución de la empresa constructora MECO S.A. Para Acción 10 les informó Jocelyn Medrano.